El astronauta Pedro Duque es la gran estrella del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tiene otros toques de color como un ministro de Deportes que odia el deporte o un juez más próximo al PP que al PSOE. Más allá de los guiños feministas, al colectivo gay, a los independentistas o a las distintas familias del PSOE, el Ejecutivo ha sorprendido para bien en el mundo económico y ha tranquilizado a los inversores. Hasta Ana Botín ha aplaudido la elección de Nadia Calviño en economía. No obstante, se plantean dos grandes problemas. El primero es que el área económica puede ser una jaula de grillos con competencias repartidas en siete ministerios. Y se repite la bicefalia que provocó tantas batallas entre Guindos y Montoro, solo que ahora sin Soraya de árbitra. El segundo es que va a tener muy difícil legislar con solo 84 diputados en el Congreso. Su principal apoyo debería ser Podemos, pero el señor de Villaflauta está muy mosqueado porque dice que es un gobierno del gusto de Ciudadanos y del PP. Los populares, lógicamente, no van a votar a favor de las leyes del PSOE y a ver qué pasa con los presupuestos. ¿Y Ciudadanos? Pues es el gran perdedor de todo esto y está atrapado entre la espada y la pared. Si votan en contra de propuestas que ellos podrían haber hecho, se les va a acusar de no tener sentido de Estado y de electoralistas. Y si votan a favor, irían en contra de su objetivo de elecciones anticipadas. Complicada papeleta para Rivera. Complicada papeleta para Rivera.